Ante el amago por parte del líder transportista, José Trinidad Martínez Pasalagua, sobre posibles enfrentamientos contra choferes de plataformas como Uber, conductores de dichas aplicaciones, lo responsabilizaron ante cualquier eventualidad que pueda suceder en el estado de Michoacán. Las declaraciones de José Trinidad Martínez Pasalagua, el día 24 de enero, hoy queremos emitir una postura pública en el cual dicha persona incita al odio y a la violencia en contra de los trabajadores que brindan un servicio de transporte privado a particulares por medio de plataformas digitales. Le hacemos responsable por cualquier agresión o daño generado a nuestra persona y a nuestro patrimonio familiar. Le hacemos del conocimiento a la ciudadanía que Pasalagua, al verse afectado en su monopolio del servicio público que ha usado con fines políticos, es capaz de poner en peligro a los usuarios. Señalaron que no caerán en las provocaciones del sector transportista y que será una prioridad para sus conductores, el salvaguardar la integridad de sus pasajeros. Por tal motivo, informamos a la ciudadanía que no caeremos en provocaciones exponiendo así la integridad de nuestros usuarios. A su vez queremos darles la confianza, la certeza y la tranquilidad que se merecen, agradeciendo de antemano la preferencia que nos han depositado. Ante esta situación, fijaremos postura en los términos legales correspondientes ante cualquier acción o situación provocada por tales declaraciones. También hacemos la invitación a todos los conductores de plataformas digitales a no caer en agresiones. Recuerden que lo nuestro no es político, lo nuestro es servir a la ciudadanía. Cabe recordar que han sido presentadas diferentes iniciativas en el Congreso del Estado de Michoacán, tanto en favor como en contra de las plataformas de conductores. Sin embargo, hasta el momento, ninguna de ellas ha sido aprobada. Con imágenes e información de Laura Ábalos, Notí 13.